Las calles Cardenal Cisneros, Virgen de las Angustias y Pasaje de la Hermandad serán peatonales y de rasante única. El objetivo de esta medida es mejorar la accesibilidad y la seguridad de los peatones. Estas calles del barrio franciscano serán dotadas de una nueva pavimentación y asfalto, además de señalización horizontal y vertical. El tránsito de vehículos será exclusivo para el acceso a los garajes. El obispo de Albacete ha comunicado los nuevos nombramientos sacerdotales de la diócesis. Carlos Vidal Sánchez Molina como párroco de San José. José Fernando Cerro Jativa será el párroco de San Pedro de Albacete. De esta misma parroquia, Antonio Avellan Navarro será el vicario. Pedro Ignacio Cuartero Castillo ostentará el cargo de delegado de apostolado seglar y Julián Ros Córcoles, delegado del clero. Las urgencias pediátricas vuelven al hospital de Albacete. Debido a la pandemia por COVID-19, las urgencias pediátricas se trasladaron a las consultas externas de pediatría. Para ser atendido, se accederá por la puerta tradicional de urgencias con un adulto y habrá dos circuitos diferenciados dependiendo de si el niño presenta síntomas respiratorios. La Diputación mejora el tráfico y la seguridad de dos carreteras de yeste. Tras la dana que azotó este municipio y su situación geográfica, las carreteras han sufrido grandes desperfectos. Las obras que se realizarán en la AB 510 y AB 511 costarán 118.000 euros. Entre las mejoras destaca la elevación de la rasante, la mejora de la sección hidráulica y el desplazamiento de dos metros de la vía para alejarlo del arroyo. La Consejería de Igualdad ha concedido nueve ayudas para las casas de acogida de Albacete. 47 menores han recibido ayuda psicológica y 200 mujeres han conseguido un empleo. Además, más de 19.000 alumnos en 59 centros ya han oído las charlas formativas. El número de licencias de enterramiento en Albacete ha disminuido en el mes de junio. En la región ha bajado un 25% respecto a junio de 2019. De las 265 licencias tramitadas en junio en Albacete, un 6,4% han sido por COVID-19 o sospecha de ello, mientras que en Castilla-La Mancha representan un 12%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!